Ya no tienes cosa Hoy salió con esa amiga Diz que pa' matarla tú sal Que porque un hombre le pago mal Ya no tienes cosa Hoy salió con esa amiga Diz que pa' matarla tú sal Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Lo más o menos es sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueda dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no you kickin' a screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I see a bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met We switchin' for a better bitch and you ain't made it yet Ay yo, tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booty call We gotta jack off It's me and Karol G We love them raps to up Don't run up on us Cause they lettin' the max to up Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueda dar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rex ya no vale nada Se le para dijo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueda dar Ey Karol G Karol G Nicki Minaj Ey The Queen With The Queen Mamá ¿Qué pasó contigo? Dímelo ¿Qué pasó contigo? Dímelo La The Queen Chau, chau